Así es William, ya que tres de todos los allanamientos realizados por la CICIG, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se realizaron en Puerto Barros y Zaval. Ahí tres personas fueron capturadas, entre ellas un exdiputado del Partido Patriota. Fueron Dennis Leonardo Lam, de 44 años, Juan Carlos Salguero Barrientos, también de 44, ambos acusados del delito de cohecho pasivo y el exdiputado por el Departamento de Zaval del Partido Patriota, Marvin Estuardo Díaz Zagastume, de 48 años, por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. Marvin Díaz formó parte del Legislativo del año 2012 al 2016, se postuló nuevamente en las elecciones 2015 para optar al cargo por el Partido Patriota, pero perdió la candidatura. Al excandidato también se le vincula por contratos anómalos en la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla. De los otros capturados se conoce que participaron en contratos anómalos con sus empresas, las cuales eran proveedores de la portuaria Santo Tomás. Se espera que esta tarde sean trasladados a torres de tribunales a la ciudad capital.